Luego de reunirse con algunos cabezones que pidieron a la autoridad Edil organizar para este año 2022 las fiestas patronales Santa Rosa de Lima, el primer regidor de la Municipalidad Distrital de Morales, Richard Sánchez, anunció el retorno de las fiestas costumbristas luego de dos años de pandemia. Sí, justamente hay una comisión de regidores en la cual está coordinando con los diferentes cabezones de nuestro distrito de Morales, en la cual ya venimos coordinando desde el mes de febrero, pero el día de mañana a partir de las 7 vamos a tener una reunión ya para definir ciertas cosas para ya poder dar viabilidad para que se haga o se genere o se proyecte a ser la patrona en nuestro distrito. ¿Y más o menos cuántos cabezones ya estarían resonándose o preocupándose con estos fiestas patronales que han perdido por dos años? Sí, efectivamente, más o menos estamos hablando de entre 7 y 8 cabezones que se va a hacer realidad, a aperturar nuevamente estas fiestas patronales en nuestro distrito. Pero, como lo vuelvo a recalcar, se está en conversaciones con la Municipalidad, ya nosotros en sesión de consejo hemos dado la veña para que se dé estas fiestas patronales en nuestro distrito, pero también hay reglamentos que se tienen que cumplir. Los cabezones, bueno, tienen que cumplir específicamente lo que dice o lo que marca Defensa Civil, y por lo tanto ellos tienen que estar en acorde a eso, sus locales, para que se apruebe o se haga esta festividad patronal en nuestro distrito. Asimismo, el concejal dijo que lamentablemente la falta de presupuesto permitirá que este año se reduzca el gasto. Sin embargo, pese a ello, conversó con las diferentes cabezonías para que reciban el apoyo que siempre han tenido. También se está viendo ese presupuesto para apoyarles, pero debido a la pandemia, debido a los gastos que tenemos en nuestra institución, se van a ajustar ciertos presupuestos, pero efectivamente no tenemos un monto exacto hasta el día de hoy, creo que mañana ya vamos también a agotar acciones de ese tema en cuanto al presupuesto y en qué se les va a apoyar a los diferentes cabezones en nuestro distrito. ¿Años atrás cuánto era el presupuesto más o menos, si tiene una idea? Bueno, años atrás estábamos hablando más o menos de 70.000 a 80.000 soles de presupuesto en las diferentes actividades que se ejecuta o se realiza en las fiestas de la patrona. Finalmente, Richard Sánchez habló de la programación para las fiestas patronales que se realizan en el mes de agosto. A más tardar, en el mes de junio, finiquitarán todos los detalles para que el pueblo disfrute de sus fiestas costumbristas. Con otros insumos o de repente con algunos apoyos que necesitan ellos como alguna ofrenda floral, algo así. Entonces, en ese sentido se la ha ido apoyando, pero más no económicamente porque eso no nos amerita o no se puede. ¿Se va a variar de repente las actividades o va a mantenerse la programación que se tenía anteriormente? Se va a mantener, ya se ha conversado con los diferentes cabezones, se va a mantener nuestra tradición, se va a seguir haciendo lo que se ha ido haciendo siempre e incluso también las danzas que hay durante las noches, los festejos que se hacen y diferentes actividades más que se han ido haciendo durante varios años en nuestro distrito. ¿Cómo harán esta vez con la Plaza de Ardes de Morales? Porque siempre todos salen, entonces, una fiesta, hacen ferias para la población. Sí, todavía no concretizamos ese tema tampoco, lo estamos viendo, eso vamos a coordinar en una sesión de consejo, por mientras primero estamos viendo lo que es el tema de que se den inicio a las patronas, pero todavía el tema de la plaza todavía no lo tocamos en sesión de consejo, lo vamos a tener que tocar, vamos a tener que consultar también a la población porque hay cierta parte de la población que no desea que se haga en la plaza por temas de salud, por el tema del COVID, por el tema de peligros de repente cortes de circuitos y por muchos temas más, entonces esos temas los vamos a ir analizando, de repente próximamente ya en el otro mes se va a ir viendo ese tema en una reunión o en una sesión de consejo. ¿Cuánto tiempo tienen aproximadamente para consultarlo todo y revisarlo? Más o menos como las patronas se inician en agosto debemos tener un resultado ya hasta junio, hasta el mes de junio debemos tener algo concreto ya sobre el tema del uso de la plaza de nuestro distrito.